El Estado no tiene aprobado un presupuesto, el Congreso ya remitió y en este momento seguramente siguen pensando que se va a hacer. El Ministro de Hacienda después de una reunión en estas últimas horas había dicho que no está previsto que haya un veto total del presupuesto para el próximo año. ¿Qué es lo que se cree que va a ocurrir? Lo que explicaba Óscar Llamosas en Palacio de Gobierno es que no se recomendará al presidente de la República el veto total porque de lo contrario tendría que regir nuevamente el último presupuesto, el de este año, y eso no será para nada conveniente por el nivel de déficit fiscal. Lo que explicaba Llamosas es que se recomendará un veto parcial en algunos de los aspectos abordados por diputados y senadores luego de que hayan enviado finalmente la ley al Ejecutivo. Y se espera que esto ya pueda darse en las próximas horas para que finalmente el presupuesto esté aprobado al inicio del año 2023. Podemos escuchar los detalles que daba al respecto el Ministro de Hacienda, Óscar Llamosas. Son algunas cuestiones que tenemos que cerrar, como les decía, principalmente cuestiones jurídicas sobre las cuales podríamos dar esa recomendación de veto parcial al presidente. Aquí también es importante aclarar, ya que el veto total está descartado, ¿verdad? Porque cuando hay un veto total, en el caso que el Congreso lo apruebe, queda vigente el presupuesto de este año, ¿verdad? Y como ustedes saben, el presupuesto planteado para el 2023 es muy diferente al de este año. Solo por mencionar una de las cuestiones, para el año 2023 nosotros planteamos ya que ningún gasto salarial se financie con deuda, así como lo vinimos haciendo desde la pandemia hasta este año. Entonces, en el caso que detemos, para el año que viene nuevamente vamos a tener que destinarse durante una parte del endeudamiento a financiar salarios. Después hay otras cuestiones como los ajustes al salario mínimo que se tiene que dar necesariamente cada año a las fuerzas públicas, a los programas sociales, como así también a los jubilados. Entonces, todas esas cuestiones quedarían fuera en el caso de que tomemos la decisión del veto total. Por eso, esa opción ya descartamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!